Gracias. 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 Sean bienvenidos a la Catedral Basílica Santuario, Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé, en este día en que celebramos la fiesta del bautismo del Señor. Hoy resuenan estas palabras solednes, Tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Jesús se adentra en las aguas del río Jordán para comenzar su misión, cumplir la voluntad de Dios. Preside esta santa misa el presbístero Aníbal Ferreira, cura párroco de la parroquia Perpetuo Socorro de Itapuamí, de la ciudad de Luque. Con alegría y esperanza en Dios, iniciamos cantando. Los besos, llamamos a la iglesia, cantemos todos al Señor que nos reúne. Los besos, llamamos a la iglesia, cantemos todos al Señor que nos reúne. Los besos, llamamos a la iglesia, cantemos todos al Señor que nos reúne. Los besos, llamamos a la iglesia, cantemos todos al Señor que nos reúne. Los besos, llamamos a la iglesia, cantemos todos al Señor que nos reúne. Los besos, llamamos a la iglesia, cantemos todos al Señor que nos reúne. Los besos, llamamos a la iglesia, cantemos todos al Señor que nos reúne. Los besos, llamamos a la iglesia, cantemos todos al Señor que nos reúne. Los besos, llamamos a la iglesia, cantemos todos al Señor que nos reúne. Los besos, llamamos a la iglesia, cantemos todos al Señor que nos reúne. Los besos, llamamos a la iglesia, cantemos todos al Señor que nos reúne. Los besos, llamamos a la iglesia, cantemos todos al Señor que nos reúne. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. Buenos días, mis queridos hermanos. Sean todos bienvenidos a la Basílica Santuario de nuestra Madre Tupazuka Acupé. Hoy estamos muy felices porque la Parroquia Perpetuo Socorro de Itapuamí Luque nos está acompañando. Esta delegación está dirigida por el presbítero Aníbal Ferreira, quien va a ser el que va a presidir nuestra Santa Misa. Y también al diácono Celso Cabrera, que le acompaña, junto con el Coro Sagrado Corazón de Jesús del Santuario de Luque. Para ellos, querido país, querido diácono, bienvenidos. Para ellos un fuerte aplauso. Bienvenido, Padre. Amén, muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Al celebrar la fiesta del bautismo del Señor en el río Jordán, renovemos con la aspersión del agua nuestro propio bautismo, mediante el cual fuimos hechos hijos de Dios. Por medio del agua, fuente de vida y medio de purificación, quisiste limpiarnos del pecado y darnos el don de la vida eterna. Te pedimos que bendigas esta agua para que sea signo de tu protección en este día consagrado a ti, Señor. Por medio de esta agua, renueva también en nosotros la fuente viva de tu gracia y líbranos de todo mal, de alma y cuerpo, para que nos acerquemos a ti con el corazón limpio y recibamos dignamente tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gabinete. jamén. Gabinete. Ley. Juntame, Señor, con tu espíritu. Fíjame, Señor, con tu espíritu. Por mí sabe Señor, con tu Espíritu, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón Señor, con tu Espíritu, y déjame sentir el fuego de tu amor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón Señor. Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía, nos haga dignos de participar del banquete de su reino. Amén. Amén. Gloria. Gloria. Amén. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres! ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres! ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres! ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres! ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra! ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres! ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres! ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra pasan los hombres! ¡Gloria a Dios en las alturas y en las alturas y en la tierra pasan los hombres! Amén, Amén Oremos Dios Todopoderoso y Eterno que proclamaste a Cristo como Hijo tuyo muy amado cuando era bautizado en el Jordán y el Espíritu Santo descendía sobre él concede a tus hijos renacidos del agua y del Espíritu perseverar siempre en el cumplimiento de tu voluntad por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén La misión del profeta era llevar una palabra de consuelo al pueblo que se hallaba abatido y desorientado Tupáñan de Yarañeé Isaías Aranducape Oyeja y Jaisa Tupáñeé Pembobrá Pembobrá Seretanguápe Peñeé Pende Aiteguive Jerusalénpe Japeyesupe Opamajá y Tembiwáireco Omoengobía Pamajá jembiapobá y cuere Ojuputumá jáguéñan de Yara güí Nyenupá yoá Opa iñangaypábare Oí peteín ozapu caiba Pembobrá Saco iñang de Yarape Eja pera Ubu oyeiko ujame Peñapó ubu perón Me eta pepo iñangetupame Nguara Pemganuje Umi ipu co eja Peñapó ubu perón Peñapó ubu perón Oyeiko uñangetupame Oyo yapa iteba Upero Nyan de Yara ojeisa ucata Jeko minbipá Ja upeba oje xata Opa ubu pora Oñondive Nyan de Yara boí Upeisa jeí E yupi ubu tu uba tepe De re rajaba xionpe marandupora Jata esapucaik Jueure Erejuda pegua Tabacuerape Peina upepe netupa Onguajema Nyan de Yara ipocature jebe Ja ipu apumbare tepe Opamba e hipogrupe Omoin Oweru jendive jeetangwa Ogueno jeba E cuelle yopu baiguin Obesare de kuaisa Oguera ja Illo besacuera Omon garubo Ojupi Umi obesara Oguera ja Illo baari Ja Oñangareko Obesa Imembura Movare Tumpa Nyan de Yara Nyee Omo Ogasu Kone Nyee Bendice al Señor Alma mía Bendice al Señor Alma mía Señor Dios mío Que grande eres Estas vestido de esplendor y majestad Y te envuelves con un manto de luz Tú extendiste el cielo como un toldo Bendice al Señor Bendice al Señor Alma mía Construiste tu mansión sobre las aguas Las nubes te sirven de carruaje y avanzas en alas del viento Usas como mensajeros a los vientos Bendice al Señor Bendice al Señor Bendice al Señor Alma mía Que variadas son tus obras Señor Todo lo hiciste con sabiduría La tierra está llena de tus criaturas Allí está el mar Allí está el mar grande y dilatado Bendice al Señor Que le des la comida a su tiempo Se la das Y ellos la recogen Abres tú la mano Y quedan saciados Bendice al Señor 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 En la carta del apóstol San Pablo, Dios manifiesta todo su amor hacia nosotros Por medio del Espíritu Santo que viene a habitar en cada uno de nosotros por medio de nuestro bautismo Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Tito Querido hijo, la gracia de Dios, que es fuente de salvación para todos los hombres, se ha manifestado Ella nos enseña a rechazar la impiedad y los deseos mundanos Para vivir en la vida presente con sobriedad, justicia y piedad Mientras aguardamos la feliz esperanza y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús Él se entregó por nosotros a fin de librarnos de toda iniquidad Purificarnos y crear para sí un pueblo elegido y lleno de celo en la práctica del bien Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador Y su amor a los hombres No por las obras de justicia que habíamos realizado Sino solamente por su misericordia Él nos salvó Haciéndonos renacer por el bautismo Y renovándonos por el Espíritu Santo Y derramó abundantemente ese Espíritu sobre nosotros por medio de Jesucristo Nuestro Salvador A fin de que, justificados por su gracia Seamos en esperanza herederos de la vida eterna Palabra de Dios Te alabamos Señor En el Evangelio escucharemos la versión de San Lucas Que reproduce el testimonio de Juan Sobre la importancia de uno que vendrá después de él Y que bautizará con Espíritu Santo y fuego Aclamemos con el Aleluya ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Como el pueblo estaba a la expectativa, y todos se preguntaban si Juan Bautista no sería el Mesías. Él tomó la palabra y les dijo, Yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Todo el pueblo se hacía bautizar, y también fue bautizado Jesús. Y mientras estaba orando, se abrió el cielo, y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo. Tú eres mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta toda mi predilección. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buen día para todos. Queridos, queridos hermanos, en este Día del Señor, este Día de Arango Yagüero Maduá, y en de Yerá Jesucristo, hoy es bautizar a Moguaré. Javi, y en de Momanduá, y en de Bebepe, y en de Bautismo, por más de que, a lo mejor, sin embargo, es irresponsable, y en de todas nuestras familias, papá, mamá, los padrinos, y toda la comunidad cristiana. Aún es, este Día de Arango Yagüero Maduá, coa, coa, coa fiesta, oyapó, justamente, ocho días, así como Jesús se manifestó a los pastores, y se reveló a los magos de Oriente, en el momento de su bautismo en el Jordán, se nos revela como Hijo de Dios, justamente este Día de Ará, ñamo huá, coa tiempo de Navidad, tiempo de gozo, de alegría, de felicidad, porque ya, yagüero mandu, acurí, ñande, yera, Jesucristo, yeyuhagüe, y weapeari, y nacimiento, apea, ebetein, weawasu, ñande, ben, wana, así como, nace cualquier criatura en casa, trae esa alegría inmensa. En la primera lectura del día de hoy, del libro del profeta Isaías, ñajendú la misión del profeta, o huerajabape, ñepoa, ñepotí, ñeomeeva, uiá, pe pueblo desorientado, el pueblo necesitado, el pueblo que está, en esa servidumbre ajena, o huerajaba, otro poder, pe ja, o huerajaba, y vos de aliento. A ver, pe jo, el profeta, o huerajaba, esa misión, de llevarle esa alegría, al pueblo, en la desolación. En medio de esta situación, catastrófica, el profeta, lleva la palabra de consuelo, y de aliento. ¿Por qué? Porque es mandado por Dios, Dios que vela por el bien, y la seguridad de su pueblo. Pe agoya topayan de, constantemente, pe, historia de la salvación, y ande, llera, el Dios ya ve, o lleva a lejetare, así como, por los patriarcas, los reyes, los profetas, para sacarle a su pueblo, de la necesidad, pe, o iba y ja, o iba y ja, o iba y ja, o iba y ja, alguien emerge, alguien surge, y sobre todo los profetas, y en el Salmo de hoy, Salmo 103, bendice al Señor, alma mía, y por ahí te digo, ve a pe, estribillo, a ya, e, si empeñan de corazón, piupe, ñan de, yárateñan de, lo basa, a toho basa, ñan de, recove, ñan de, ña, ñan de, alma, a, ñan de, cuerpo, ya viví, en la gracia, ya vivió en la gracia, ñan responde, ja, con creces, mediante nuestra fe, la carta de San Pablo a Tito, y así como el Espíritu Santo, se manifestó en el bautismo de Jesús, así también en nuestro bautismo, el Espíritu Santo, viene a habitar en nosotros, Dios vive en nosotros, a, ñan de, ñan de, ñan de, ñan de, tuiseis temba, eikola, sacramento del bauti, da, eikola, ye, ye bautizante, o, si no, pe, a, te, marca, indeleble, ñan de, yara, o, yaba, ñan de, reje, y Espíritu Santo, rupibe, jaja, e, o, y, que, o, ye, tipó, ande, pu, pe, pe, upe, se veí en el Evangelio de San Lucas de hoy, y como el pueblo estaba expectante, temba, ese expectante, o, a, no, o, a, no, yan de, yara, ye, yu, porque, primera lectura, pe, guaysa, desorientado, a, veí, o, y, esta, ye, as, o, as, y, eh, a, juan bautista, el último precursor, caray, caray, marangatú, caray, eh, orejóapete y perfil, de, de gran profeta, el último precursor, o, o, o anuncia, al Mesías, o, o anuncia, que viene alguien detrás de él, que bautiza, con el Espíritu Santo y el fuego, porque esta gente, coño, y confundir ese tiempo, y va, el Mesías, a, y, a, y, cos, será, por cuero, u, imbarete, beba, se, e, we, ni, zapatus, da, y, ya, y, da, y, su, pe, a, eh, pende bautizata, con el Espíritu Santo y el fuego, de Mañamina, y, imbarete, ja, Juan Bautista, ja, con mucha humildad, reconoció que, viene alguien detrás de él, ja, o, bautizá, todo el pueblo, peye, prepará, que, porque tú, sabemos, cosas de Dios, abutaba, entonces, el pueblo, empieza a bautizarse, ja, Jesús, y, que, ahí, la fila, eh, y, se bautizó, por lo más que Juan Bautista, y, la bautiza, paga, se, 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 tenía que cumplir, lo que estaba escrito, y, se, bautiza, ja, este es mi hijo, en quien he puesto, toda mi predilección, mi hijo amado, pues, vengo Jesús, y, ministerio público, o, anuncia, o, como hijo de Dios, o, o, revelar, y, 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 a todos los más pobres y desprotegidos, porque, o, y, 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 Supe Juan Bautista Y tú O expresa Todo su amor Hacia su hijo Andá Y ni mi jame Y más 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 Los reyes Los Oñe un jimíacue Sino en público Con testigos Cualificados Como Juan Bautista Aúpe y sabe Y Ni andé Ni añe Enoy Ni andé bautizado Ni añe Caramá Añete Ni añe compromisore En este año Del laicado Va añe Ni añe compromisore Y así como Jesucristo De promover A los pobres De llevar Esta palabra A los más pobres A los desprotegidos A los enfermos Y en todos los ámbitos En el ámbito Político Social Religioso Judicial O paru Este Tengo Bautizado Que hay Algunos En cargos Políticos Cargos Sociales Entre nosotros Los sacerdotes Pero Pero ya El compromiso Con este perfil De bautizado Con este perfil Tal vez Tal vez Peñen De roga Peñen De roga Corapu Juguare Preso Peñen De roga En las cárceles Peñen Otro Jezarai Un niño Jezarai Veja Pisa Y Cote Veja Oye Diferentes Estratos Sociales Pero Fueron Bautizados Pero Jezarai Veja Compromiso Opeare Este Ahora Coñene Compro Niene Marca Del Espíritu Santo Que es Nuestro Bautismo Que nos Permitió Que Dios Se anide Aquí Templo Del Espíritu Santo Niene Compromete Niene Reino Niene Jesucristo Omoñepinu Acué Pero Atenti Porque Hay Consecuencia Seguro Que a Muchos No Le va A gustar Está No interesa Ya supe Apisam Boriajú Apisam Cote Meba Apisam Asa Siva A Jesucristo A Jesucristo A Jesucristo Nosotros Somos Llamados A la promoción Del pobre Liberación Integral De Trabajar Por la justicia Y por la paz Porque el mundo Ofrece Llantos Muertes Lutos No hay justicia Para los pobres No hay cobertura De salud Ni educación De parte De los Encargados Apisam Ni 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 Andu Dia A Día Ni Desorientado Entonces Ni Aclama Ni Aclama Ni De Ya Ara Ni 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 Si Tu Más Acúper U Obiveste Di Ara Topocoyen de corazón y cuera Sobre todo a la gente encargada De dar esta posibilidad De empujar Con su apoyo Para que todos podamos Ir saliendo adelante Encontrando la justicia Mediante la verdad Encontrando la educación Que se merecen los hijos Encontrando también La salud que tanta gente Necesita hoy en día Oración todos los días Con toda la conciencia de que somos Miembros pertenecientes a la iglesia De Cristo Por nuestro bautismo Que necesitamos trabajar Por la justicia Por el amor A los más pobres y desprotegidos Por la verdad Así como el mismo Jesucristo Que así sea Que así sea Profesamos nuestra fe Creo en Dios Padre Todo poderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por hora y gracia Del Espíritu Santo Nació de la Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todo poderoso Desde allí Ha de venir A juzgar Vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Presentemos a Dios Nuestro Padre Nuestras peticiones Por la Santa Iglesia de Dios Para que Como Madre y Maestra Haga resplandecer En nuestros corazones La verdad Y el amor Del Evangelio de Jesús Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por el Papa Francisco Los obispos Sacerdotes Diáconos Religiosos Y religiosas Para que sean siempre Fieles al Espíritu de Dios Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por los gobernantes De nuestro país Para que En sus acciones Se refleje La sobriedad La justicia Y piedad Con todos los ciudadanos Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por las familias cristianas Para que Al presentar A sus hijos Para recibir el sacramento Del bautismo Sean conscientes De su responsabilidad De transmitirle La vivencia De la fe Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por la pronta Incorporación A los altares Del reverendo Padre Julio César Duarte Hortellado Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Por los peregrinos Para que María Santísima Les ayude a vivir El compromiso Bautismal Continuando la misión De Cristo Roguemos al Señor Te lo pedimos Señor Todo esto Señor Te lo pedimos a ti Que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén Presentamos al altar Las ofrendas De pan y vino Y junto a ello Ofrezcamos a Dios El esfuerzo Por un cambio profundo Abiertos a la acción Y a la fuerza Del espíritu renovado Así Nuestro compromiso Bautismal Familias De San Ignacio Luque Trinidad Presentan Frente al altar Alimentos No perecederos Para los más necesitados Acompañamos Este momento Cantando Música Dios recemos Señor Este mal Por los niños Te habrás De que dar Por mi hermano Se implora Piedad Por el reno De la cariño De la cariño Señor Oh mi Dios Que pide al Paraguay Que reine la paz El amor El amor La igualdad Por los campesinos Yo creo también Por lo que sufre A mi prisión Por la salud Por la salud De los enfermos Por el reino De la cariño Señor 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 El rey de la paz, el amor, la igualdad. Y crecemos dueño a este mar, por los niños que habrán de quemar. Oh, mi hermano, mi flora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh, mi Dios, brinda el Paraguay. El rey de la paz, el amor, la igualdad. Que el amor, la igualdad. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. 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 por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dan otra gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Ricardo Jorge, también con el Padre Aníbal, que hoy celebra y preside, mejor dicho, esta Santa Misa. Y de todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Vamos a recordarnos ahora de tantos hermanos nuestros que ya han fallecido. Vamos a poner en las manos del Señor para que el Señor los pueda conducir a la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Sobre todo queremos pedirte por nuestros familiares, amigos y bienhechores difuntos, por todos nuestros hermanos fallecidos a causa del coronavirus y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de los Milagros de Caacupé, con San José, su casto esposo, con los apóstoles y los santos, San Roque González de Santa Cruz, la Beata María Felicia, Jesús sacramentado, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado. Y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Y conservando entre nosotros el protocolo, con el gesto de la cabeza, nos damos la paz. Amén. 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 Gracias al pecado del mundo, es piedad de nosotros, es piedad, es cordero de Dios. Es piedad, es piedad, es piedad, es piedad, es piedad, es cordero de Dios. Es piedad, 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 es piedad. Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos acompañe hasta la vida eterna. Amén. Acerquémonos a participar de la Mesa Eucarística. Para los hermanos que no pueden acercarse a recibir la Sagrada Comunión, recemos juntos. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero, no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh, Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. 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 Ella está, me mira tú, Jesús, ¿dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da? Su valor, la respuesta es el amor. Si veo nombre y tu dolor, abierto sonreír, sufriendo en él te veo a ti y quiero ser mejor. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da? Su valor, la respuesta es el amor. Aquel que ofrece su cantar y el que es su color. El pobre en su ilusión de amar, el digno su cantor. ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está esa fuerza misteriosa que nos da? Su valor, la respuesta es el amor. Si un hombre luna siempre está, sirviendo al hombre más. Su amor, la respuesta es el amor. 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 Rey de fe, señores, señores, eres aquel de mi vida campeón. Rey de fe, señores, señores, eres aquel de mi vida campeón. Madre Cristo, santificame. Cuerpo de Cristo, santificame. Cuerpo de Cristo, santificame. Hoy hemos dado de Cristo. Amén. 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 de infinita bondad, que por la encarnación de su Hijo disipó las tinieblas del mundo y por su glorioso nacimiento iluminó este día, disipe las tinieblas del pecado e ilumine sus corazones con el esplendor de las virtudes. Amén. Amén. El que por medio del ángel quiso anunciar a los pastores la gran alegría del nacimiento del Salvador viene de gozo sus corazones y los haga mensajeros de su Evangelio. Amén. El que por la encarnación de su Hijo unió la tierra con el cielo les conceda la abundancia de su paz y de su amor y los haga partícipes de la Iglesia Celestial. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de Ciena sobre todos y cada uno de ustedes permanezca para siempre. Amén. Amén. Nos consagramos a nuestra Madre. Bendita sea tu pureza. Bendita sea tu pureza. Eternamente lo sea. Pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial Princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, Madre mía. Amén. Hoy culmina el tiempo de Navidad. Así es que a partir de mañana pueden desalmarse los pesebres y guardar para el próximo año. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Lecturo. Seguridad. Poder. Mírame con mía. Y te da su amor y te Tu pasica acupé O sema jovasá y me muerco era pe Apellejo basá y me muerco era pe Apellejo basá y me muerco Y ahora habo y Anderoga pe Y ayer despedido su huilla o piña en el pañuelo O sema jovasá y me muerco era pe O sema jovasá y me muerco era pe Y ayer despedido su huilla o piña en el pañuelo Y ayer despedido su huilla o piña en el pañuelo Y ayer despedido su huilla o piña en el pañuelo Lo cumpliste ahora en misión. Vamos a levantar bien arriba a sus pañuelos y vamos a saludar a nuestra madre y al despedirnos, cantando con nuestro coro. Danos paz y ventura en todo el ENDE, CACUPÉ. Con alegría, con fervor, con entusiasmo. Desde esta tierra protegida una y mil veces cada 8 de diciembre. Desde la capital de la fe. Desde CACUPÉ, en esta celebración. Que de esta manera, con la bendición, con la sagrada imagen. A todo este pueblo. Desde la capital espiritual de la república. Atalla y epopeteña, en el supe. Y seguimos cantando con nuestro coro. Despidiendo. Ya las caravanas de los promeseros ascienden la loma de CACUPÉ. Con esa alegría, con ese fervor. Con esos aplausos. Despidiendo a nuestra madre en esta celebración. Ya las caravanas de los promeseros ascienden la loma de CACUPÉ. Y desde esta tierra, regada por arroyos cristalinos y protegida por manos maternales. Desde la capital espiritual de la república. Desde este balcón de serranías y cocoteros en flor. Les decimos. Que de esta forma. Pulmina. Esta santa misa. De la hora 7. Rogamos también a las personas. Por favor, no subir al altar antes de despejar totalmente aquí. Ñajaro y mí. Antes de subir para que podamos quitar todos los cables. Y después subimos un poquitito más tarde. Cerramos de esta manera. La transmisión de los diferentes medios de comunicación. Radial, televisiva y desde la página, desde la basílica. Nuestra señora de los milagros de CACUPÉ. Muchísimas gracias. A camarógrafos, técnicos. Periodistas que han hecho la cobertura de esta santa misa. A cada uno de ustedes un feliz retorno a sus hogares. De esta forma culminamos esta transmisión. Muchas gracias, buenos días y conectamos con Estudios Centrales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!